Del régimen colombiano salió el burro de Pereira Al imperio mexicano llegó a iniciar su guerra Y al gobierno americano iba a retacar de hierba El día 7 de julio del año 93 Llegan Batato y el burro para la mecha encender Dándole a gringos disgustos por órdenes del cartel Ya situado en Mexicali en ese valle arenal Con instrucciones del Sardi su padre tan ejemplar Empezó a bombardearles coca de gran calidad A ese burro de Pereira una UC lo acompaña Donde quiera que pasea no sea que le hagan campaña Él sabe que en estas treguas se juega con muchas mañas Hazañas de gran contacto, claves internacionales Negro Gómez y Batato, Carepapa y criminales Que viva Badiraguato, Tamazula y sus lugares A él no le importa el dinero, solo amigos sinceros Por eso no tiene miedo, nunca se anda con rodeos Y dice siempre sonriendo que viva el ingeniero